Este es el último año que nos ha participado en el 25 año pasado, en el año 99. Antes ya acabamos de mirar el impacto que ha tenido en nuestra comunidad, pero después de los 25 años, Bonaero no ha vuelto a representar. Como oficina de turismo de Bonaero, para nosotros es importante tener un viaje aquí para diferentes objetivos que nos ha logrado. Un departamento también es importante para indicar que el gobierno de Bonaero ha indicado una oficina de turismo que nos tiene que crear un envolvimiento en nuestra comunidad en el desarrollo de no solamente economía y turismo, pero también fortificar la construcción de la nación, fortificar también la presencia de nuestra comunidad en todo lo que nos ha hecho. A través de un año que nos ha ayudado como joven, nos ha ayudado también sin falta el nombre de Bonaero y el flag de Bonaero que voy a cargar internacionalmente, no solamente en el mundo de belleza, pero en otra parte que nos puede representar Bonaero en el futuro. También es un objetivo que fue dos años pasados, para nos apresentar como oficina de turismo de nuestro plan estratégico. El próximo año está, conozco lo que llega en la licencia. La licencia ha que ahora lograr bode y objetivo conozco que empoderar y profesionalizar más líderes de un creyente en Bonaero y más, netamente, para nos invertir en lo que nos llama professional growth. Y otra parte tan importante es cultural promotion and awareness. Una parte importante camina con nuestra race, awareness, arriba a nuestra herencia, nuestra cultura, nuestra tradición y nos valoran como Bonaerianos y lo que conozco hace. Una parte importante también es parte de community unity, engagement. Si vos actas en deporte, si vos actas en parte de fútbol, en el momento Bonaero, por competir back, por ejemplo, en la CONCACAF, con esta unidad, con unidad, con unidad, para junto, tras un team. Community engagement y involvement es muy importante. Nos metemos a mirar aquí, en el momento que nos comunicamos en la última semana aquí, que tenemos que lograr bode y una licencia para Bonaero, que significa que nos hayan así una llamada app de la gente, que es muy grande para mirar aquí. Pero nosotros podemos mirar la comunidad de la vida, y que tenemos que tener una oportunidad para cada unidad y unidad para representar el futuro de la área de Bonaerianos. Una parte también es parte de economic y social oportunidades. Orange Economy, Creative Economy y Mundo de Arte, también es parte de la economía local. También es parte de la economía local. El camino que nos mira, por ejemplo, el turismo, que es un hotel con un taxi solo. Orange Economy y Creative Economy también es importante para diseñar, que es creativo, que es para, por ejemplo, la arte y la palabra, invirtiendo en los jóvenes para también profilar y crear una vida, una oportunidad nueva para en el futuro. Y también sé, que era como oficina de turismo el último año aquí, nos ha venido atrás para nos poder lograr la licencia, y ahora que, netamente, en Nang no está, camina con la oficina de turismo de Bonaero, tiene licencia por mandar representar en Nang en el futuro, para con Miss Universe Bonaero. Paso como oficina de turismo de Bonaero, después que nos ha recibido la licencia, algún semana pasada, ahora que también comienza el trayecto de un RFP, camina con nosotros, que nos ha publicado para buscar la organización local para organizar un certamen de Miss Universe Bonaero en el nivel de criterio de trabajo de la Cipulada Internacional para con otro año. Es importante que después de ahora que nos ha participado aquí también como Bonaero, después de 25 años. Gracias por ver el video.